Como todos los martes, vamos a informar sobre la situación de salud, la atención a la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación. Y vamos también a pedirle al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que nos informen sobre la liberación de presos. Entonces, en eso va a consistir la exposición. Aprovecho, lo voy a repetir, ojalá y me pregunten después, pero si no me preguntan, pues aprovecho. Es para mañana, ya todavía hay tiempo y es un palco en el Azteca, se van a rayar. Y lo más importante, que todo lo que se obtenga es para apoyar a deportistas. Pues seguimos con la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. Nuevamente, les señalo que la demanda del sector salud incluyó, la primera por favor, mil ochocientas cuarenta claves y se han recibido 101.7 millones de piezas al día de ayer. En la siguiente tabla, del lado izquierdo, se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones y como pueden ver, hasta el 3 de septiembre, la semana pasada, habíamos recibido 391 millones 414 mil 153 piezas y ayer se agregaron 9 millones, muy buena semana, 415 mil 590 piezas derivadas de mil 532 órdenes más de suministro. Vamos a compartir la información semanal sobre la epidemia de COVID-19 y el avance que seguimos teniendo del programa de vacunación contra COVID. Si me pasan la primera imagen, por favor, donde vemos la curva epidémica de casos estimados en la que se muestra que continúa la reducción de la epidemia a nivel nacional. Y son ya las 32 entidades federativas las que tienen una clara tendencia de reducción de los casos y, como ha ocurrido desde que inició la vacunación y se lograron porcentajes importantes de cobertura, de protección, la enorme mayoría de los casos que existen todavía son casos leves. Con la apertura de las escuelas surgiera la inquietud de que esto podría exponer a riesgo a las niñas, a los niños, a los adolescentes o que se pudiera reactivar la epidemia porque se han abierto las escuelas. Por eso, en anticipación a que se abrían las escuelas y en perfecta coordinación con la maestra Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación y todo su equipo, estamos monitoreando esto muy estrechamente. No se muestra que haya incremento de los casos en personas menores de edad, a pesar de que llevamos ya dos semanas desde que se abrieron las escuelas, el pasado 30 de agosto, no ha repuntado la epidemia en personas menores de edad, en general va a la baja, pero el grupo específico de menores de edad no se ve indicación de que esté repuntando. Menos del 10 por ciento de los casos que se registran son en menores de edad y más del 95 por ciento de los casos en general son casos leves. También respecto a la vacunación, vamos avanzando bien, seguimos poniendo arriba de 500 mil dosis en promedio por día. En general tenemos semanas muy buenas como esta que se anticipa, donde tenemos más de 5.6 millones de dosis de vacunas ya listas en los puestos de vacunación. Ayer arrancamos con 668 mil 700 dosis de vacuna. En forma acumulativa tenemos 92.7 millones de vacunas que se han aplicado, que corresponden a 61.2 millones de personas. Dos tercios ya tienen el esquema completo, un tercio son esquemas recientes y seguimos en buen camino para lograr que el 31 de octubre toda la población adulta esté vacunada con al menos una dosis. En lo que se refiere al informe de regreso a clases presenciales, tenemos ahorita un número de escuelas abiertas, 138 mil 817. En lo que se refiere a alumnos que regresaron a las aulas, tenemos 13 millones 220 mil 916, a diferencia de la semana pasada que teníamos 12 millones 782 mil 555. En lo que se refiere a escuelas afectadas por el sismo, bueno, tenemos 11 estados en 133 municipios, total de escuelas afectadas son 528, ahí sí aumentó, ahorita es pesante por lo que ha sucedido lamentablemente en Ecatepec. En lo que se refiere a Tlanepantla ya se fue a hacer un recorrido, afortunadamente no hay escuelas alrededor, son más viviendas que escuelas. La CELAC, como ustedes saben, nos reunimos, tenemos la cumbre el día sábado, va a tener verificativo aquí en Palacio Nacional, en cabeza preside en su calidad presidente de México, presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y también presidente pro témpore de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, es lo que quiere decir CELAC. Hace mucho no se reunían los presidentes, los presidentes, primeros ministros y altos funcionarios que ahora ha convocado el señor presidente de la República, nos acompañan por dos motivos, el Bicentenario de la Independencia de México y la convocatoria que hizo el presidente López Obrador. A lo largo de las últimas semanas, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, se han realizado las revisiones a fin de determinar quiénes cumplen con los requisitos previstos en la ley para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad. De esta manera podemos decir que al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Lo de la liberación de los presos es como aquí se ha dicho el inicio, son 600 para comenzar y hay más de 4.000 expedientes en revisión. En un diario de circulación local salió una entrevista que le hicieron con respecto al tema de la vacunación en menores de 18 años. Más allá de la cuestión que se ha politizado el caso de una chica veracruzana, ver si nos puede comentar un poco del tema de la vacunación en menores de 18 años. La vacunación a personas menores de edad, en general, debemos visualizarla en dos conjuntos. Las personas o niñas, niñas, adolescentes que no tienen enfermedades que les produzcan mayor riesgo de COVID grave o un riesgo semejante al de las personas adultas, que afortunadamente son la enorme, enorme, enorme mayoría. Y, segundo grupo, las personas, desafortunadamente, que padezcan enfermedades, ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave. Lo aumentan de una manera semejante al que ocurre en personas adultas sanas y, desde luego, personas adultas con esas enfermedades, tienen aún mayor riesgo. En los distintos artículos científicos llega la conclusión de que no se requiere en este momento tener una dosis de refuerzo. Tercera para los esquemas de dos, segunda para los esquemas de uno, como la vacuna CanSino. Y recordarán que la compañía CanSino y otras compañías habían hecho publicaciones, comunicados de prensa, indicando que recomendaban esas dosis de refuerzo. En el caso de CanSino, sin embargo, aún no se presenta, por lo menos a México, a COFEPRIS, la información científica que ampare esa propuesta.